Muy buenas noches amigos, o buenas tardes, o buenos días. Bienvenidos a su canal Inti Noticias. El día de hoy tenemos la participación de don Isaac Villo. Él es politólogo, economista e historiador, con grados y posgrados en la London School of Economics, la más importante escuela universitaria de Inglaterra, para hablar sobre temas muy importantes. Tribunal Constitucional, vacancia, indulto, etc. Bienvenido Isaac, un gusto saludarte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a tener dos partes en este programa, ¿no? En la primera parte voy a comentar sobre la sesión que abrí, el pleno que ha habido hasta hace unos minutos atrás en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la segunda parte es un pregrabado que hice antes de la Corte, hablando sobre los problemas que se vienen suscitando en el Perú, sobre la salida del ministro de Salud, la comisión de fraude, que se ha convertido en un fraude, los intentos golpistas y lo que puede pasar. Bueno, empezaremos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta acaba de reunirse de manera virtual. Lo interesante es que, a diferencia del Tribunal Constitucional, que emitió su sentencia el 17 de marzo, sin haber escuchado a las partes y sin haber tomado conocimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal, esta vez la audiencia ha sido pública, ojo, no a puertas cerradas como el Tribunal Constitucional, y invitando a las partes. Bien, dentro de las partes están los familiares, que han venido muchos representantes de varias organizaciones, y el Estado. No figura el señor Fujimori, pero se nota, porque no es parte de este proceso, pero se nota que los jueces han leído los expedientes de Fujimori, porque una de las jueces preguntó sobre el estado de salud de Fujimori, porque había leído la petición del abogado, del ex dictador. Bien, básicamente, lo que las víctimas decían, que son 30 años esperando justicia, de que hay un peligro de fuga inminente, porque hace 20 años Fujimori se escapó, siendo presidente de la República hacia el Japón, y renunció por fax, y que ellos piensan que podría Fujimori fugarse. Bueno, esto no lo dijeron, pero yo lo puedo decir de que, por ejemplo, ahora, los Fujimoristas cuestionan a Bruno Pacheco, a los sobrinos de Castillo, que no se hayan habidos, y también a los dinámicos del centro, que no se hayan habidos. Una jueza argentina del Tribunal Constitucional preguntó, perdón, la Corte Interamericana preguntó, ¿Cuál es el estado de salud de Fujimori para ver si hay peligro de fuga? Y lo que respondió el estado peruano es que van a solicitar un informe al penal de Barbadiones, donde se encuentra, pero todos sabemos de que en ese penal sus condiciones de salud son buenas, porque está atendido a las 24 horas por una enfermera, tiene un jardín propio, puede recibir visita acá a rato, y es el preso más caro del Perú y el que vive en la cárcel más lujosa, una cárcel más lujosa que el departamento de la mayoría del que viven los peruanos, tanto en el Perú como en el exterior. Entonces, es posible que la Corte Interamericana apruebe que se le dé un informe multitud, multidisciplinario de lo que pasa con la situación del reo, pero lo que ha sido candente es de que las víctimas no quieren, no quieren que salga Fujimori. Ahora, acá hay una confusión que yo inicialmente la he tenido porque no soy abogado, porque lo que las víctimas piden no es una medida cautelar, sino una medida especial, porque la medida cautelar no rige en este caso, sino una medida especial para que se ejecute la orden previa de mayo del 2018 de la Corte Interamericana y Fujimori no salga. Le llaman una, y por el momento piden una medida provisional, mientras que la Corte está deliberando. Ellos consideran de que si sale Fujimori va a haber mucha injusticia, es un daño irreparable a las víctimas, porque el Tribunal Constitucional no escuchó las víctimas y no fue abierto, porque no, un Tribunal Constitucional, por más que sea el ente supremo de la justicia peruana, no puede desacatar acuerdos internacionales sobre derechos humanos, porque el Perú es signatario de los acuerdos de derechos humanos panamericanos o interamericanos, porque además contraviene la sentencia previa de la Corte Penal y la Corte Suprema para el caso de Barrios Altos y la Cantuta, que justamente hace tres décadas atrás, en Barrios Altos hubo una masacre de personas y en la Cantuta de desaparición. Bueno, porque no hay un parámetro en el cumplimiento de la sentencia de mayo del dos mil dieciocho, y por lo tanto no habría sustento jurídico. Y las víctimas dicen que el Estado se ha mostrado indiferente a sus derechos. Y lo interesante es que no solamente ha sido esta vez de Barrios Altos, las víctimas de Barrios Altos o la Cantuta, sino de otros sectores, inclusive las familias de Saúl Caltoral, que fue el más grande dirigente sindical minero asesinado, o de Pedro Huilca, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que en diciembre se cumplen 30 años de su asesinato, y creo que fue seis días antes de Navidad y lo mataron delante de sus hijos. Pues imagínense cuando los hijos estaban esperando seis días más para pasarlo con su padre. ¡Qué lindo regalo de Navidad! Creo que a ningún niño en el mundo le gustaría ese tipo de presente. Creo que los familiares fueron muy contundentes en que consideran que no se puede permitir la descarcelación de Fujimori por ningún motivo, porque además no cumple con muchos requisitos. O sea, es un crimen de lesa humanidad, no ha pedido perdón ni se ha arrepentido y no ha pagado ninguno de los gastos de reparación civil. El Estado peruano fue bastante reservado, como que no han querido ser muy firmes, ¿no? Claro, cuando se habla de Aníbal Torres, decía que no se puede liberar a este Hitler, que va a ser lo imposible para que no salga Fujimori, que es una barbaridad. El canciller César Landa, que anteriormente fue presidente del Tribunal Constitucional, también fue muy duro. Pero esta vez los procuradores del Estado se mostraron bastante cautos, quizá por temor de ser acusados de no ser suficientemente objetivos. Pero de tantas preguntas y preguntas que le hacían varios jueces, al final dijeron, el Estado, el presidente Castillo ha saludado a las víctimas, se identifica con las víctimas, que el Estado va a respetar y acatar la disposición del Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos, no lo soltó a Fujimori por pedido del Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos, y de que sí, el Estado acepta la gravedad y la irreparabilidad de los daños causados por Fujimori. Ahora, muy interesante fue la presentación del vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que más o menos podría marcar las pautas de lo que podría acontecer, ¿no? La crítica que se ha hecho al Tribunal Constitucional es de que no tomó en cuenta las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Perú es un signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no tomaba en cuenta un informe médico que ya anteriormente en el año 2018 la Corte Interamericana rechazó el indulto de Fujimori porque fue un indulto, esto no lo dijo él, si no lo dijeron las víctimas, negociado, no en base a un informe médico, claro, porque había contradicciones en los informes médicos, que fue un informe un acuerdo negociado, muy interesante justamente el que está hablando es el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy interesante que decía que no sería correcto que haya un Estado miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desacate una sentencia o una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no podíamos sentar ese precedente tampoco sería algo beneficioso para la sociedad peruana americana y el mundo que esto se dé y él calificó de que son crímenes de lesa humanidad que son un daño irreparable a las víctimas y que no procede en este caso la amnistía y pidió una orden de supervisión reforzada yo tengo que conversar con varios abogados para que me expliquen este término pero lo que yo entiendo y eso que no soy abogado sino solamente politólogo es de que significaría de que hacer algo para evitar que en el futuro nuevamente el Tribunal Constitucional o una Corte Peruana quiera pasar por encima de la sentencia y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se dijo que va contra otros procesos de derechos humanos en otras partes del mundo porque genera un precedente negativo y que también va en contra de lo que ha dictaminado la Corte Penal el Estado dijo que va a respetar los acuerdos de la Corte Internacional de Derechos Humanos que el Poder Judicial en primera y segunda instancia se opuso al indulto que el Tribunal Constitucional no revisó estos casos de las Cortes ni lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también se explicó de que había habido un empate y que fue dirimido por el presidente le preguntaron si habría otros mecanismos eso le preguntaron al Estado peruano otros mecanismos para revertir el fallo del Tribunal Constitucional y le dijeron no según la Constitución el Tribunal Constitucional es la máxima instancia habría una posibilidad de que el Ejecutivo anule el indulto pero eso se ve muy difícil lo dijeron ¿no? bueno yo después de haber escuchado estas presentaciones que ustedes la pueden ver en este mismo canal en el programa anterior yo se lo recomiendo que lo vean la conclusión que sacaría es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no va a permitir la liberación de Fujimori y tal vez acepten que hay una comisión multidisciplinaria que investigue el estado de salud o carcelario de Fujimori pero no creo no creo que acepten su liberación o sea nadie lo ha planteado ninguno de los jueces lo ha sugerido ni el estado ni 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 las víctimas cuando fue el proceso anterior el estado si estaba de acuerdo con liberarlo a Fujimori porque era Kuchike el presidente ahora no y y creo que va a ser un poco dura la Corte Interamericana ¿no? y no sé si esta resolución de la Corte Interamericana a ser lo suficientemente dura como para que se cuestione al TC porque realmente la actitud del Tribunal Constitucional es bastante cuestionable porque ya lo he dicho el TC no tuvo una audiencia pública no ha tomado en cuenta las resoluciones de la de las Cortes Penales ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni un informe médico del estado de salud de Fujimori han tenido una resolución de un día para el otro una sentencia de un día para discutir el caso de un día para otro a puerta cerrada sin escuchar a las víctimas ni a las partes y yo creo que y contraviniendo los acuerdos de los derechos humanos a nivel internacional yo creo que puede haber una sentencia o una resolución un poco fuerte por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y yo creo que de ahí sería posible tal vez no soy abogado pero sería posible tal vez una acción legal acusándole a varios miembros del Tribunal Constitucional de prevaricato de violar la ley y la constitución de abuso de poder en particular creo que sería muy sería la acción sobre todo sobre el presidente que es Augusto Ferrero que realmente él debió haberse eximido por lo eximido porque él llegó a ser miembro del Tribunal Constitucional en el año 2018 tras haberse reunido con Keiko y creo que con toda su bancada y en ese momento eran más del 60% del Congreso para ser electo necesitaba dos tercios del Congreso y los fujimoristas tenían tenían más del 60% del Congreso entonces entonces prácticamente él ha sido electo con el voto fujimorista anteriormente este señor Ferrero fue funcionario político de la dictadura de Fujimori inclusive representó al Perú explicando la posición del Perú en el conflicto con Ecuador en el cual muchos acusan a Fujimori de haber traicionado a la parte por haber entregado parte de Tiwins al Ecuador fue además funcionario del Estado para cambiar el código después y él sabiendo que Fujimori era una dictadura y que era corrupta luego también fue funcionario embajador de Italia embajador político en Italia de Alan García sabiendo que era otro gobierno corrupto que había aplicado escuadrones de la muerte igual que el de Fujimori uno comando Rodrigo Franco José Lapra y Fujimori y el grupo Colina y este señor luego en el 2011 fue como le hemos dicho varias veces en este programa candidato a la vicepresidencia por la plancha donde estaba en la cabeza Luis Castañeda Alonso alcalde Lima condenado por corrupción y que ahora su partido es renovación popular de López Aleaga y el almirante Montoya él era el primer vicepresidente este señor Augusto Ferrer doctor presidente del tribunal constitucional la vicepresidenta era la esposa de César Acuña y en esta coalición estaba siempre unido su grupo Fujimorista que intentó en ese momento que intentaba llevar a la candidatura por la alcaldía de Lima a Alex Curi el alcalde del Callao que fue condenado cinco años a la cárcel por corrupción fundador de Chibun Callao donde estuvo Patricia Chirino o sea dos grandes corruptos empezando por Luis Castañeda Alonso y el señor Ferrero además era candidato a esta alianza que era Soledad Nacional siempre unido y sobre todo Cambio 90 que era el partido fundado por Fujimor Radio 89 para que con él llegó a la presidencia en el 90 hizo el golpe del 30 del 92 hizo su dictadura entonces señor es un hombre que ha apoyado a la dictadura de Fujimori que además es parte de lo tiene acciones en el monopolio de Alicorp y es una persona bastante entroncada con la mafia Fujimorista yo creo que es posible que tras lo que dictamine en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la situación de por lo menos la mitad de este tribunal constitucional que votó por la liberación de Fujimori puede ser cuestionado y llevar a una serie de procesos legales porque realmente han hecho una 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 sentencia de este tribunal constitucional de un día para el otro sin escuchar a la parte sin audiencia pública sin tomar en cuenta resoluciones de la Corte Penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin haber invitado a las víctimas sin tomar en cuenta cuánto le puede afectar a las víctimas a su seguridad al sentimiento de justicia al sentimiento de justicia que pudiesen tener entonces creo que realmente Fujimori no va a salir libre y en cierta manera eh la el el tribunal constitucional quiso liberar a Fujimori pero le va a salir un tiro por la culata porque había mucha presión sobre Castillo para que lo liberen a Fujimori porque decía que estaba muy mal de salud y que tiene 83 años bueno es no hubo la misma presión ante Abimael Guzmán no que eso es cuatro años mayor que Fujimori y sus condiciones carcelarias eran muchísimo peores tuvo el doble tiempo en la cárcel vivía en un cuartito chiquitito sin acceso a visitas su mujer su esposa no la pudo venir a visitar los últimos años de vida a Fujimori todo el mundo lo puede venir a visitar tiene por lo menos dos cuartos baño cocina propia jardín espacioso jardín atención médica las 24 horas al día enfermera creo que tiene 24 horas al día entonces eh sus condiciones son totalmente diferentes a la de Guzmán pero nadie salía a defender a la de Guzmán pero en cambio a Fujimori claro todo el mundo bueno buena parte del congreso son Fujimoristas ¿no? entonces yo personalmente creo que esto puede terminar como un tiro para la culata al tribunal constitucional porque tras haber querido liberar a Fujimori más bien pueden hacer de que ya Castillo se olvide de esa indecisión que tuvo de si le daba o no le daba el indulto porque cuando Nicolás Luca lo entrevistó a Castillo le preguntó ¿y usted estaría dispuesto ya que está viejito el hombre mal de salud a liberarlo? y Castillo le dijo no le voy a responder ahora formúlmelo en otro momento entonces yo creo que con esto van a ayudar a que Castillo no tome la decisión del indulto porque ahora es la corte interamericana quien va a tomar rindas en el asunto o sea que se lava las manos o sea Castillo sale ganando porque por una parte él no aplicó la posibilidad de decir ¿sabe qué? como presidente tengo la autoridad para revocar un indulto porque ha dicho que es muy complicado que a lo mejor va contra la ley que se ha lavado las manos y le ha pasado la pelota a la corte interamericana por eso que los procuradores del estado han sido un poquito medio neutrales no neutrales pero tratando de ser un poco neutrales sin poder serlo y creo que esto le va a favorecer a Castillo porque no le van a acusar de que él está detrás de todo esto o no va a ser tan fácil acusarle más bien ahora la pelota se la ha pasado él hábilmente a la corte interamericana de derechos humanos y es esta la que va a ser responsable de lo que pase con Fujimori porque como si se va a plantear una orden de supervisión reforzada va a significar de que la corte interamericana no va a permitir el indulto y va a estar pendiente permanentemente del caso entonces el Fujimorismo creo que puede salir derrotado Castillo puede salir fortalecido y algo muy importante es que creo que el Fujimorismo tenía dos palancas de poder muy importantes en el país aparte de tener la mayor parte de la prensa del poder económico uno es la comisión de constitución en el congreso y que a veces logra mayoría en el congreso o no no a veces muchas veces logra mayoría en el congreso pero sobre todo el tribunal constitucional porque desde el 5 de enero o sea tres meses antes del golpe del 30 aniversario del 5 de abril controlan el tribunal constitucional porque el presidente es un fujimorista ferrero entonces ahora podían hacer lo que le hagan con el tribunal constitucional inclusive yo de un momento dije hasta serían capaces de liberar a Keiko Fujimori si la justicia la meten en la cárcel cualquier cosa pueden hacer porque han apoyado por ejemplo que no pase el proceso de meterlo al ex dictador Francisco Morales Bermúdez en la cárcel a pesar de que la corte penal y tal la corte suprema italiana ha pedido cadena perpetua y eso que él tiene ya 100 años o sea la corte italiana pide cadena perpetua para un hombre que tiene más de 100 años Fujimori solo tiene 83 no han estado de acuerdo con o sea han pasado no han querido han eximido al caso de la de la Jatuta y Barrios Altos no han querido no han querido que las comunidades indígenas o campesinas tengan derecho a la consulta previa sobre las inversiones mineras en sus territorios han evitado que el pueblo tenga derecho a un referéndum por ejemplo en el caso de la asamblea constituyente ahora tiene que pasar previamente por el congreso y el congreso lo va a decir no entonces es un tribunal constitucional bastante parcializado y creo que con que con este que la corte interamericana es capaz de darle un pare a este tribunal constitucional y realmente a desarticularlo o sea que si esta corte plantea una orden de supervisión de supervisión reforzada no lo liberan a Fujimori y dictamina una sentencia que sea crítica al TC creo que más adelante o muy próximamente van a haber varios intentos de censurar a los magistrados del TC y de sacarlos por repito prevaricato abuso autoridad pasar por encima de la ley y de la constitución entonces no creo que Fujimori salga libre creo que a pesar de que muchos Fujimoritas lo festejaban no se va a lograr esto bueno eso es todo por ahora y ahora espero que vean el siguiente parte de este video donde estoy hablando sobre la salida del ministro de salud con Dori estoy hablando sobre el fraude que hay en las la comisión de fraude que realmente es un fraude porque no no está funcionando no está probando el fraude electoral y sobre las constantes censuras e intentos de golpe que tiene la oposición Fujimorista eso es todo por ahora mi nombre Isaac y todo lo económico y historiador y espero que puedan difundir este mensaje muchas gracias estimado Isaac amigos por favor visiten su facebook lo tienen en la descripción del video muchas gracias Isaac ahora les dejo con el video que él grabó antes de que aconteciese lo del tribunal interamericano de derechos humanos hasta la próxima Isaac gracias pero es importante que lo vean porque ahí hablo de las cosas de la vacancia del también predigo lo que puede pasar con la contra americana hablo de la de la censura al ministro de salud hablo de la comisión de que está viendo el supuesto fraude electoral y otros temas o sea un resumen de lo que viene pasando en el Perú en esta semana que está acabando ahora que estamos entrando en abril voy a hacer un resumen de todo lo que ha terminado en marzo gracias Isaac amigos no se vayan seguimos aquí no se vayan si no han podido probar que ha habido fraude no lo han podido probar ante la OEA no lo han podido probar ante un montón de organizaciones internacionales independientes porque siguen con la misma historia la OMP el jurado de hacer elecciones tras tremendas reacciones no ha encontrado fraude porque siguen con la misma historia vamos a hablar ahora de fraudes y golpes porque resulta que se había establecido una comisión en el congreso liderada por el almirante al mirante Jorge Montoya para investigar el supuesto fraude que se dio en las elecciones del 6 de junio bueno ya han pasado casi 10 meses de esos comicios y además la comisión ya terminó el plazo que le habían dado y ha pedido un nuevo plazo que seguramente será de acá un mes porque dicen 20 días laborales que son más o menos un mes y no han podido probar absolutamente nada a pesar de que se han gastado 150 mil soles o sea que el verdadero fraude son ellos porque no han podido probar nada y acá voy a lo siguiente si no han podido probar que ha habido fraude no lo han podido probar ante la OEA no lo han podido probar ante un montón de organizaciones internacionales independientes porque siguen con la misma historia la OMP el jurado de hacer elecciones tras tremendas reacciones no ha encontrado fraude porque siguen con la misma historia y además entre ellos mismos se acusan de fraude porque mira la comisión la dirige Montoya que es de renovación popular y renovación popular acusó que el fraude se dio en la primera vuelta porque Keiko Fujimori hizo maniobras para evitar que su candidato presidencial Rafael López Aliaga entrase a disputar el balotaje o sea renovación popular acusa a fuerza popular de fraude a su vez a su vez la señora Lourdes Flores que la que tanta manifestación ha hecho a favor de flores del fraude acusó de fraude a LAPRA en las dos elecciones que ella participó y por un poquito ella no entró a la segunda vuelta acusándole a Alan García de haberle hecho farsa para impedir que entre al balotaje muy bien pregunta que los grandes aliados en la lucha contra el llamado fraude son el APRA de Jorge del Castillo y la señora Lourdes Flores bueno y con toda la gente el fujiborismo Montoya López Aleaga y todo eso y encima una de las capitanas de la lucha contra el llamado fraude es la señorita Adriana Tudela que es la hija de Francisco Tudela que en el año 2000 fue electo vicepresidente junto con Fujimori en unas elecciones donde supuestamente ganaron con tres cuartos de los votos pero que todos saben que fue un fraude porque era imposible que saque tantas votos del fujimorismo es una votación demasiado alta para cualquier país del mundo y a la poca inmediatamente en las elecciones había protestas y cayó Fujimori con efecto de las marchas de los cuatro suyos y otras protestas y lo interesante es que Acción Popular el APRA el PPC de Lourdes Flores los toledistas todos ellos denunciaron el fraude de Fujimori y los Tudela pero ahora todos ellos se han unido para denunciar el supuesto fraude de Castillo que además es un hombre que hasta antes la presidencia no tenía dinero y Perú Libre tampoco tenía dinero entonces ¿dónde pueden corromper? entonces yo creo que el verdadero fraude es el de ellos de hablar de fraude pero esta comisión solamente quiere investigar el supuesto fraude de la segunda vuelta y porque no investigan el también supuesto fraude que se ha dicho entre ellos de la primera vuelta pero la verdad es que hemos tenido dos elecciones abiertamente fraudulentas en el Perú una al año 2000 porque es imposible que alguien gane con casi el 75% de los votos esos son casos muy excepcionales que en el mundo alguien logre esa cantidad de votos pero sobre todo el fraude que se dio hace casi tres décadas atrás en el referéndum de la asamblea constituyente de la constitución de Fujimori donde inicialmente estaba ganando el no y de repente hubo un desperfecto técnico y ganó el sí porque no hace una comisión investigadora y de esa manera se toman a la asamblea a la constitución del año 93 porque no investigan y seguramente lo van a aprobar pero yo diría que hay un fraude aún mayor el fraude de haber soltado a Fujimori ¿cómo es posible que el miércoles 16 de marzo de repente el tribunal constitucional decide que para el día siguiente iba a discutir el área cuerpo para liberar a Fujimori de un día para otro se reúnen el jueves 17 no invitan a la prensa no dejan entrar la televisión lo hacen a puerta cerrada dicen que lo hicieron a la rabia porque un magistrado tenía que ese viaje por motivos personales bueno y porque no lo hicieron después de que ven ese magistrado y sacan el documento de 5 páginas de un abog de parco que comparaba a Fujimori con Tupac Amaro con Bolognesi y que pedía no la libertad sino una especie de arresto domiciliario pero el tribunal constitucional fue más lejos y dio la libertad además sin contemplar los documentos de la sala penal ni los dispositivos de la corte interamericana de derechos humanos bueno mucha gente decía que había que hacerle caso a la sentencia del tribunal constitucional por ejemplo lo decía el ministro de salud Héctor Condorí que justamente el juegue fue censurado él pensaba que no lo iban a censurar diciéndole que bueno que hay que acatar lo que diga el fallo del TC y pensó que no lo tenían que censurar si hablaba muy bonito del médico de Fujimori y lo alabó ¿no? ahora para mí es un gran fraude porque ¿cómo es posible que un tribunal constitucional apenas se muere uno de sus siete bueno no apenas pero a poco de que se muere uno de sus siete integrantes que seguramente hubiese votado en contra y a las siete semanas que cambia la presidencia del tribunal constitucional y ya no es la señora Marianela Ledema la que tiene la presidencia y por lo menos el voto y de mente sino el señor Augusto Ferrero a las siete semanas que Augusto Ferrero llega a la presidencia ¡pam! imponen de la noche a la mañana este indulto a Fujimori este aviascorpo con un indulto ahora el señor Augusto Ferrero debería haberse abstenido porque él fue puesto en el tribunal constitucional en el año 2018 justamente tras reunirse en la víspera con Keiko Fujimori y haber logrado el apoyo de 73 de sus congresistas que era prácticamente más del 60% de los 130 congresistas ¿verdad? y además él ha sido funcionario político de la dictadura de Fujimori se encargó de defender los acuerdos con Ecuador que muchos dicen que fue una traición a la patria porque entraron Tivisa estuvo en la comisión de cambio del código y luego en el año 2011 fue integrante de la plancha presidencial que tuvo cambio 90 en la quinta elección presidencial que participó cambio 90 entonces una persona así debería abstenerse por su vínculo con Fujimori mira la cabeza de esa plancha era Luis Catañé Delosio quien es el fundador del partido Soledad Nacional que ahora se llama Renovación Popular que es el de Montoya y de Rafael López Aleaga y además fue sancionado con dos años de prisión por corrupción sin alcalde de Lima él era el primer candidato de la primera vicepresidenta y candidato de la segunda vicepresidencia era la esposa de César Acuña y otros integrantes de esta alianza que se llamaba Alianza Soledad Nacional aparte de cambio 90 era el partido Fujimorista siempre unidos que entonces había querido candidatear por Lima a Alex Cury el fundador de Chipún Callao le viene Patencia Chirinos y que ha estado cinco años en la cárcel por ser un alcalde corrupto o sea tenían dos personas que han terminado presos por ser alcalde corrupto uno de Lima castaña castaña al ocio que candidato era la principal candidato y por ahí estaba Alex Cury que había estado coqueteando con uno de los partidos integrantes también en ese frente estaba Patricia Juárez que luego sería teniente alcaldesa de castaña al ocio y ahora es la presidenta de la comisión de constitución o sea ya cambia la constitución de esta comisión del parlamento y todos los cambios lo va a votar a favor su antiguo compañero de la alianza de la alianza solidaridad nacional que es este es candidato a la vicepresidencia que es Augusto Ferrero y yo sé de paso que es la última persona importante viva que participó de esa plancha porque castaña al ocio ya murió pero no se abstuvo y la verdad es que el plan constitucional tal como está ahora es una farsa es un gran fraude porque debería ser una entidad independiente con jueces objetivos neutrales pero no se han asegurado de que siempre van a votar por el fujimorismo porque hay tres fujimoristas hay tres independientes de uno de los independientes es el medio fujimorista y siempre va a inclinar la balanza el presidente con su voto de irimento eso es un gran fraude y es tan escandaloso el indulto a fujimorismo que se han demorado 11 días en presentar su documento la sentencia porque no sabían ya ni cómo sustentarlo y una vez que lo presentan la verdad es que el juez de ejecución o la sala penal pudo haberlo objetado porque no tomaron en cuenta los documentos ni la opinión de la sala penal pero que ha pasado el día el día miércoles 30 de marzo la comisión interamericana de derechos humanos ha dicho no dejamos soltar a fujimori una medida especial a petición de los familiares y el viernes se supone que la comisión internacional va a tener una audiencia pública abierta donde está en todas las partes mire que diferencia con el tribunal constitucional que hizo una reunión cerrada sin invitar sin invitar ni siquiera al abogado que propuso esta famosa moción y la gente va a poder ver esa audiencia y lo más probable es que la corte interamericana vaya a probar de que no pasa el indulto porque el indulto a fujimori no es no es no entra dentro de las consideraciones que da una corte continental de derechos humanos ya sea en las américas o en Europa ni por las naciones unidas que dicen que el indulto no se no se aplica a personas que han hecho crímenes de lesa humanidad tampoco fujimori ha pedido disculpas o perdón ni ha pagado las inmenizaciones que por lo menos son 50 millones de soles que no es nada para él pues porque él se ha robado más de 20 mil millones de soles en la época que fue dictador o sea el equivalente actual de más de 20 mil millones de soles cuando fue dictador que ha sido uno de los 6 o 7 presidentes más corruptos del mundo según lo decían en Japón el país que le dio la ciudadanía y el cual luego sería candidato entonces yo creo que es el peor fraude y lo interesante es que el señor Montoya que está alto y se tuvo fraude el 6 de junio no habla del fraude del tribunal constitucional no habla del fraude que hicieron los fujimoristas en el año 2000 el fraude que hizo Fujimori en el referendo del 93 para hacer aprobar su constitución sino habla de un supuesto fraude que no existió o sea es totalmente fraudulento este señor Montoya además es totalmente contradictorio porque fue él todos recordamos que se fue a Washington con una delegación pidiendo que la OEA intervenga anule las elecciones peruanas pero ni la OEA ni la Casa Blanca ni el Congreso norteamericano le recibieron ni siquiera hubo periodistas en su conferencia de prensa y ahora no han dejado que la OEA no han querido dejar que la OEA vea el debate en el Congreso y es un escándalo porque yo por ejemplo estoy en Inglaterra y yo puedo ir a ver desde la tribuna las sesiones de la Cámara de los Comunes o la Cámara de los Lores o de la Asamblea de Londres inclusive a veces yo voy a la Asamblea de Londres y me saluda me ha saludado Boris Johnson el señor tal está acá o la Presidenta de la Asamblea donde el señor Vigo está acá pero y que tiene y que tiene de malo que va a ir la OEA a estar en el palco del Congreso observando no la han dejado y por lo tanto la OEA tampoco aceptó el documento de la señora Patria de Chile que le quiso entregar y no veían importante esto ahora entonces estamos viendo que es una conducta absolutamente fraudulenta de parte del Fujimorismo y ver cuando por ejemplo Keiko dice le están privando los derechos humanos a mi papá y que y que además esta corte interamericana es una corte que ya está subjetivizada que ya está contra él es como mirarse en el espejo porque de verdad quien más ha violado derechos humanos en el Perú en el último medio siglo o también en los últimos dos tercios del siglo es por lejos la dictadura de Fujimori donde ella fue primera dama y además ella fue primera dama sabiendo que a su mamá la torturaron la secuestraron y la electrocutaron y Keiko Fujimori es la única mujercita de 19 años soltera que llega a ser primera dama porque la vota que a su mamá y ella ha estado tres veces consecutivas tres manantes o consecutivas como primera dama entonces eso eso realmente demuestra que y que que quien quien no respeta los derechos humanos son ellos y cuando dicen que la corte interamericana está subjetivizada no la corte interamericana tiene estándares tanto en Europa como en las Américas hay cortes continentales que para salvaguardar los derechos humanos y estas cortes tienen la ventaja de que como no tienen jueces metidos en la salsa de ese de un determinado país y por lo tanto son influenciados por los problemas internos que hay en ese país pueden tener una visión más objetiva y tienen además claros parámetros y dentro de los parámetros que tiene toda corte continental derechos humanos es que no se puede permitir un indulto a una persona condenada por crímenes de lesa humanidad por último le hacen responsable a castigo de la salud de su padre pero que culpa tiene castigo si Fujimori se enferma o se muere ya Fujimori tiene 83 años y además está preso en la cárcel más lujosa que tenga el Perú una cárcel que quien no quisiera tener como departamento porque tiene creo que la mayoría de los peruanos inclusive en el exterior no tienen un departamento tan amplio con jardín con atención médica 24 horas con visita es un reo de lujo comparemos la situación de Alberto Fujimori con la de Abimael Guzmán Abimael Guzmán pasó 29 años en la cárcel el doble de lo que era Fujimori y él estuvo en una caja de fósforos sin derecho a visitas Fujimori tiene visitas cuando quiera sin derecho a salir al sol más que reguladamente Fujimori puede salir cuando quiera tiene jardín propio y sin derecho a ver a sus familiares en los últimos dos años de la vida de Abimael Guzmán ni siquiera pudo recibir la visita de su esposa ni cuando estaba convalesciente murió el hombre su esposa no ha podido ver su cadáver reconocido de que ha muerto no le han entregado su cuerpo para que lo entierre y lo han quemado y lo han tirado al mar y sin embargo los Fujimori ya eran los que más pedían que lo tienen al mar al cuerpo de Abimael Guzmán o sea los Fujimori piden que lo liberen a su héroe pero que a los demás lo puedan cremar y me llama la atención que Nano García Guerra García el jefe de la bancada de Fuerza Popular diga si hubiese sido un terrorista lo hubiese liberado aquí han liberado Pedro Castillo a nadie ni siquiera le ha dado mejores condiciones carcelarias a la vía de Guzmán la han encerrado ni siquiera han liberado los llamados Operación Olimpo que son gente que no era de Sendero sino del Movadef una organización que quieren participar en las elecciones los tienen prédulas casi un año o más y las coaliciones carcelarias son de cualquiera de ellos son muchísimos pero muchísimos peores que la que tiene Alberto Fujimori entonces no es cierto que Castillo libera a senderistas Polay está pésimo muy mal tratado en la cárcel no es cierto al que lo tiene mejor tratado es a Fujimori y hay una tremenda contradicción entre pedir que se incineren los restos de cualquier líder que sea de Sendero o del MRTA que muere en la cárcel y que limpian la descarcelación de Fujimori los Fujimoristas se quejan y dicen ah no le si uno es Fujimor si uno es Fujimorista lo tratan mal es todo lo contrario los Fujimoristas a todo el que no quiso votar por Keiko lo acusaron de Terruco y de comunistas y miren lo que pasó ahora con la selección de fútbol porque voy a pasar a este otro punto el día martes el Perú se clasificó para entrar repechaje ya sea con Emiratos o con Australia al ganar 2-0 a Paraguay pero ¿saben por qué el Perú ha mejorado su fútbol? le voy a explicar tiene una razón política no necesariamente deportiva una razón política si hay una razón política miren cuando se jugó el partido de fútbol entre Perú y Colombia en el Estadio Nacional hace 10 meses atrás el Perú fue goleado en casa 3-0 ¿por qué? porque el jugador número 12 del Perú el más importante es la hinchada está en gran parte molesta con la selección porque muchos de sus futbolistas habían hecho un expo publicitario para apoyar a Keiko Fujimori y contra el comunismo y además la camiseta de la selección había sido transformada en el emblema de Keiko Fujimori pero una vez que Keiko perdió las selecciones y dejó usar la camiseta ya ni siquiera Keiko ha aparecido en el partido con Paraguay ni quejándose del resultado del partido con Uruguay entonces ¿qué pasa? nuevamente la selección volvió a tener el apoyo de toda su afición y gracias a ese apoyo masivo de la hinchada la selección se ha levantado su moral y por eso ha logrado ir tramontando su mal desempeño al inicio cuando estaba ligada al Fujimorismo por eso es muy importante que aquí hablemos de otro fraude porque un fraude muy grande es haber querido transformar a una selección nacional en un instrumento de un partido político porque una selección debe servir para jugar partidos y unir al país pero acá estaba una selección apuntalando un partido dividiendo al país y no se puede dejar alquilar jugadores para apoyar a un partido político determinado porque eso destroza el deporte y como hemos visto mal logra el fútbol bueno para terminar quiero decir solo una última cosa al ministro de de salud a Héctor Condori el día jueves lo han censurado bueno muy interesante porque el día lunes el Perú metió un gol porque le derrotó la segunda vacancia a Castillo el martes metió otro gol porque se entró al repechaje el miércoles un tercer gol porque la Corte Interamericana suspendió el indulto a Fujimori pero el día jueves los Fujimoristas quisieron meter su propio gol y no no lo dejaron y lo censuraron a Condori interesante que Condori ni siquiera tuvo el respaldo de 32 congresistas que eran de Perú Libre no tuvo 32 votos y Perú Libre debe recapacitar porque su principal cuadro en este gobierno el principal cuadro que le queda después de la de la salida de Guido Bellino como primer ministro y de que la vicepresidenta Alvina Boluarte fue expulsada del partido y Betsy Chávez renunció su principal cuadro ha sido vetado por el Congreso a pesar de que fue al Congreso para para elogiar al médico médico de Fujimori y que dijo había que acatar el fallo del Tribunal Constitucional y por más que Perú Libre su principal congresista ha ido veído y después el jefe de su bancada eh Valdemar Serrón hayan abrazado a la presidenta golpista del Congreso Mari Carmen Alba o por más que el que el terrorismo haya votado en votaciones claves junto con el Fujimorismo en las universidades la ley electoral y otros puntos más no los ha salvado o sea la conciliación no sirve como el Fujimorismo el Fujimorismo nunca va a conciliar hemos tenido el día lunes el segundo intento de vacancia hecho por el Fujimorismo en ocho meses Castillo ha tenido dos propuestas de vacancia récord mundial pero en verdad el récord mundial en siete meses perdón hemos tenido siete vacancias en cuatro años y cuatro meses siete propuestas de vacancia presidencial dos contra Cuchiqui la segunda Cuchiqui si no fue vacado tuvo que renunciar tres contra Vizcarra la segunda lo vacaron la pusieron a Marcillas Araos pero no lo reconoció ni el Perú ni a nivel internacional la tercera así lo lograron vacar siete vacancias en cuatro años y cuatro meses ahora la distancia entre el mundial de Rusia de junio del 2018 y la de Qatar noviembre diciembre de este año es de más de cuatro años y cuatro meses y resulta que si hablamos de un deporte Keiko Fujimori quiso monopolizar la camiseta de la selección pero en verdad ella ha creado un nuevo deporte en el cual ha transformado al Perú en el campeón mundial y ese se llama el deporte y la vacancia el juego de la vacancia y la verdad es que esta señora Keiko Fujimori no va a parar de buscar vacancias les aseguro que de acá viene una tercera una cuarta o una quinta ellos tienen a la tercera la vencida no van a parar hasta la vacancia van a querer la vacancia van a querer censurar un ministro por semana y van a seguir adelante 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 en esto es un es un grupismo desestabilizador no es una derecha como la derecha europea que está interesada en estabilizar el sistema político no es una estrecha de estabilizar no les interesa que el Perú sea declarado el país que más crece económicamente en Sudamérica o que según Bloomberg el Perú tenga la economía más estable de América Latina y del Caribe no les interesa eso les interesa si no gobierno no dejo gobernar el perro el hortelano no ladro ni no como ni dejo comer y es imposible una conciliación con el fujimorismo la verdad que la única manera que va a poder sobrevivir este gobierno es llamando una asamblea constituyente para que cambie esta constitución que no deja gobernar ni deja hacer reformas y para eso tiene que movilizar a las masas y el gran problema que yo veo es de que por ejemplo al día a los minutos de que la selección le ganó a Paraguay 2-0 hubo un Amazonas humano en Lima decenas tal vez cientos de miles de personas salieron espontáneamente a las calles que significa que es decenas de veces más que cualquier magnificación política que haya habido durante los ocho meses que lleva este gobierno y este congreso ahora estoy seguro que si hubiese una marcha de esa naturaleza para luchar por el cierre del congreso por la asamblea constituyente ya no tendríamos haber logrado eso el gran problema es que quien genera la demoralización y la movilización es la actual derechización porque Castillo no cumplió con la mayoría de sus palabras de maestro sigue ganando suelo presidencial no lo renunció a él no se salió del palacio de gobierno que lo iba a convertir en un museo sus hijos no están estudiando en un colegio estatal como prometió hay una serie de acusaciones de malo manejo de varios familiares estudios que ha dicho de malo se han escondido igual que su antiguo secretario de la presidencia no está llamando a la asamblea constituyente y hasta prácticamente se está olvidando de la asamblea constituyente no quieren nacionalizar los recursos ni siquiera cuando habido el problema de la red sol no ha llamado a las masas a movilizarse para nacionalizar la red sol no aumenta los salarios que siguen 930 el mínimo que está desde la época de Kuchinki con lo cual no se puede comprar nada la jornada laboral sigue siendo de 48 horas legalmente pero está legalmente muchísimo más cuando en la mayoría de los países del mundo o los países civilizados o más desarrollados están en 40 o 32 o 35 horas a la semana los precios casi que se han duplicado de que él lleva la presidencia porque no hace control de precios no hace canastas familiares como hizo por ejemplo Lula que hacía canastas con productos básicos le entregaba a la gente más pobre a precios módicos y de esta manera lograba el hambre cero y lograba presionar para que todos los demás precios bajen no hay nada de eso no hay una renegociación del pago de la ayuda externa como lo quieren hacer en Argentina los el peronismo que no es de derecha que no es de izquierda o sea tenemos un gobierno que que se llama de izquierda pero sigue aplicando la misma política de la derecha desde la época de Fujimori la misma constitución de Fujimori el mismo presidente del banco central de reserva la superintendencia de banque seguro el ministro de economía es un neoliberal ortodoxo es decir no estamos viendo mayores cambios sociales y eso está haciendo que la población que votó por Castillo se desmoralice se desmovilice y que Castillo ya perdió la mitad de su de la gente que votó por él en las elecciones la mitad según las encuestas y si no quieren creer en las encuestas vieron en las calles entonces la única manera que se podría frenar al Fujimorismo es como si es en las calles y con un shock popular pero en vez de un shock popular o sea medida popular aumentar salarios significativamente para que cuando la gente tenga mejores salarios pueda comprar más ropa más zapatos más muebles y eso levantar el mercado interno la industria nacional no levantan los salarios no reducen la jornada laboral no dan caracta a los más pobres no nacionalizan las grandes empresas el agua la luz la telefonía tienen precios hasta más caros que en Europa y sin embargo un sueldo por ejemplo aquí en Londres es 15 veces más y lo mismo pasa el salario en Estados Unidos o en Londres es 15 veces más que el salario peruano el mínimo ¿no? y los precios de muchos productos básicos son más caros en el Perú que en Estados Unidos o en Inglaterra entonces el gobierno no está aplicando políticas sociales populares y por eso está perdiendo fuerza y Perú Libre debería aprender también que le han tumbado a su principal ministro porque no es capaz de construir un partido de masas no es capaz de insertarse en los sindicatos no le interesa insertarse en los sindicatos no le interesa hacer frente único con otras organizaciones y están pagando las cuentas por esa política porque prefieren hacer acuerdos con el fujimorismo del Congreso antes que acuerdos para movilizar a las masas en frente único bueno la conclusión que quiero hacer de ser ahora es la siguiente tenemos un Congreso que es fraudulento y golpista no ha prohibido probar esta comisión del fraude que hubo tal farsa electoral y tampoco quiere investigar la farsa electoral del plebiscito del año 93 donde se aprobó esta constitución que lo primero que ha hecho castigo cuando llegó al gobierno es anularla aplicando un artículo de la constitución del 79 que dice que no se pasa una ley o una carta magna impuesta como una dictadura estamos en un Congreso fraudulento porque ha transformado la figura de la vacancia presidencial de manera abusiva se supone que si hay un sistema republicano presidencialista el presidente está por un periodo fijo y solamente se le puede sacar con un proceso de impeachment que demora semanas o meses y por cosas graves pero acá lo quiere sacar con cualquier cosita y en sesiones que duran un par de horas se supone que el Perú no tiene un sistema parlamentarista en el cual el parlamento puede sacar y poner al jefe de gobierno pero lo quieren hacer acá los fujimoristas y en un sistema parlamentarista la población puede pedir y el jefe de gobierno puede pedir revocar al Congreso ellos no quieren ser revocados entonces hay que cambiar esta constitución tenemos un Congreso fraudulento repito no puedan en la farsa electoral cambian la constitución fraudulentamente quieren sacar al presidente fraudulentamente quieren sacarlo libre a Fujimori fraudulentamente y quieren evitar fraudulentamente que este gobierno se estabilice y además evitan que este gobierno se estabilice porque sacar a un ministro cada semana obligar a su salida ¿quién puede gobernar así? la única solución que realmente podría haber es ir hacia cerrar el Congreso y este Tribunal Constitucional y si no se quiere hacer eso llamar ya a una Asamblea Constituyente ya entre unos días es el 30 aniversario del 5 de abril cuando Fujimori fue el último presidente pero no en mandar tanques al Congreso y al Poder Judicial yo no estoy pidiendo que eso se dé porque no hay que militarizar el país pero en vez de mandar a los tanques hay que organizar emulaciones de masas si hubiese emulaciones de masas multitudinarias se podría conseguir esta Asamblea Constituyente pero para eso hay que cambiar la política económica y social porque es la que ahora tiene castillo en vez de conseguir que él tenga apoyo popular le está haciendo perder apoyo popular eso es todo por ahora mi nombre es Sabi yo soy politolo economista historiador tengo grados y posgrados en la luna de los School of Economics pedir a todos ustedes que reenvíen este mensaje un saludo a Latinoamerican Press y a otros amigos que van a colocar este video en sus respectivas redes sociales nos vemos en los próximos videos nos vemos en los próximos videos y que nos vemos en los próximos videos Gracias.